Última hora, dime en los comentarios que te parece de que el patriota se haya ofrecido para un acuerdo de paz en el conflicto en el que está Estados Unidos. Mis amigos, el titán fue enfático en afirmar que si fuera presidente, el conflicto no habría alcanzado la magnitud actual. Si miramos ya van más de siete meses de haber escalado las tensiones en el este europeo, las alarmas continúan encendidas por las acciones que cualquiera de las partes en conflicto tome y la posterior respuesta de Occidente. Y mientras la mesa de negociaciones continúa estancada, algunas voces se suman para intentar mediar en las tensiones. Los estadounidenses ven como acertado el pronunciamiento que hizo el presunto sabotaje al que habrían sido expuestos los gasoductos de Nord Stream. A través de su red social, True Social, pidió que se establezca una mesa de diálogo que ponga fin a las hostilidades. Mis amigos, aquí vemos al titán, demostrando el liderazgo diciendo que hay que tener el deber de mantenerse atento y tranquilo frente al sabotaje en los gasoductos de Nord Stream. Los gasoductos, que han sido saboteados, podrían provocar una gran escalada entre Estados Unidos, Rusia y Europa. Los líderes de Estados Unidos, añadió en True Social, deberían permanecer fríos, calmados y sobrios. El expresidente El Patriota se ofreció a intervenir para negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, citando los daños recientes que, según reportajes, se produjeron en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Este es un gran acontecimiento que no debería implicar una gran solución, al menos no todavía, escribió. La catástrofe de Rusia-Ucrania no debería haber ocurrido nunca, y definitivamente no habría ocurrido si yo fuera presidente, sea estratégico, sea inteligente, brillante, consiga un acuerdo negociado ahora ya que ambas partes lo necesitan y lo quieren, tenga en cuenta que el mundo entero está en juego. Estaremos atentos mis amigos, para conocer la respuesta del Departamento de Estado a la propuesta del Patriota, para dársela a conocer de inmediato. Por otro lado les contamos amigos, que el Titán, será el keynote speaker de la conferencia de liderazgo hispano que se llevará a cabo en Miami organizada por el America First Police Institute los días 4 y 5 de octubre. Los hispanos siempre han creído firmemente en la promesa americana, y por eso este movimiento, y este evento, son tan importantes, dijo Broker Allings, presidente y CEO del America First Police Institute. El America First Police Institute tiene el increíble privilegio de acoger esta reunión de líderes, activistas y visionarios. Todos ellos ejemplifican el espíritu americano, y por eso están sentando las bases del mañana americano.